Un hombre buscado por cometer delitos contra menores ha sido arrestado. Damien Cavazos era buscado por los U.S. Marshals y fue arrestado esta mañana en Rockport. Cavazos se encuentra en la cárcel del Condado Aranzas, pero será extraditado al Condado Nueces. Cavazos enfrenta varios cargos, incluyendo agresión sexual con agravantes, asalto a un servidor público y robo.